Hola a todos, gracias por venir. No sé si hay mucha gente de primero. Sabéis que para nosotros los viajes son muy importantes, porque nuestra labor de arquitectos no es solo ver arquitectura, hay una preponderancia clara de la vista sobre el resto de los sentidos con la arquitectura. Estamos muy acostumbrados a ver la pantalla del ordenador o la proyección, estamos muy acostumbrados a ver libros, pero la arquitectura hay que experimentarla. Entonces nos parece que la mejor manera de aprender arquitectura es yendo a verla. Entonces hemos planteado una serie de viajes, el viaje iniciático también tiene que ver con el curso vertical que estamos haciendo tercero y quinto, y hemos elegido Lisboa porque es una ciudad con puerto, con río, y nos parecía muy importante, nos vamos, el curso de quinto y de tercero lo estamos haciendo en Rotterdam, en el entorno del Rhin, y queríamos empezar, ya que luego iremos a Delft, empezar en una ciudad con puerto, una ciudad histórica que se abre al mar, una ciudad histórica que dialoga con Brasil, que se abre al Atlántico, y sobre todo también una ciudad donde vamos a poder ver un montón de arquitectura. Nos vamos a ir en autobús, con lo cual vamos a hacer alguna parada por el camino, aquí iremos a Rafael Moneo, iremos a ver edificios históricos, también está muy bien que veamos edificios históricos, bueno, históricos, no son del siglo pasado, tienen ya sus años, para ver cómo actúa el tiempo en los edificios, el tiempo es otra variable, que está muy bien que tengamos en cuenta. El viaje iniciático, que no es para que nos iniciemos en una secta y en una por el estilo, es para que nos mezclemos, gente de distintos cursos, para que los de quinto aprendáis a sorprenderos como se pueden sorprender los de primero, y para que los de primero habléis con los de quinto de arquitectura, para que seáis capaces de ver una planta y entender el espacio. Además es un viaje intenso, son tres días, vamos a estar en autobús y vamos a relacionarnos mucho y vamos a ver mucha arquitectura. No os digo todo lo que vamos a ver, porque hay mucho, sí que vamos a ver el edificio de Iris Mateus, que yo creo que es como la figura ahora más potente de Portugal, vamos a ver cosas de Álvaro Siza y de Eduardo Soto de Moura, me callo y os enseño como imágenes para que luego seamos capaces de experimentar los espacios. Os recomiendo y os pido, se lo voy a pedir incluso a Eduardo Zamarro, que os lleveis cuadernos para dibujar. Es muy importante que dibujéis, porque una cámara fotográfica no capta lo mismo que un dibujo, no selecciona. Entonces, me callo y paso una serie de imágenes que vais a ir viendo. Esto es lo que vamos a ver en Merit, bueno, me callo, para que tengáis ganas de verlo. Y sobre todo pensad cómo se puede experimentar este espacio cuando estemos allí. Lo más importante de Lisboa no van a ser estos edificios estrella, que os vamos a ver porque nos interesan como parte de la arquitectura moderna, pero lo más importante de Lisboa es la ciudad. Vais a entender cómo una ciudad atlántica es distinta a Madrid, ¿no? Vais a comprender los azulejos, las ventanas de guillotina, todo eso es parte de la arquitectura. Todas las plazoletas, la forma de acceder, la plaza del comercio que era un antiguo puerto y se ha convertido en otra cosa. Ahora estamos en Rotterdam trabajando en el puerto, ¿no? Pues pensad lo que significaría para Lisboa esa plaza como un punto abierto a las Américas, ¿no? Bueno, soy muy rápida, no voy a contar nada más. Como tampoco está... no está Elena, yo os cuento del workshop en DELF que vamos a tener. DELF es una de las universidades más prestigiosas de Europa. No sé si la más, eso depende de los gustos, ¿no? Entonces hemos tenido mucha suerte porque reciben como 200 peticiones de workshop y de intercambios y por suerte nos la han dado a nosotros. Quizás porque lo que nosotros estábamos trabajando tenía que ver con ellos. Además, no es un workshop de cualquier tipo, sino que es un workshop con un taller de trabajo que están haciendo los proyectos fines de carrera. Y además están trabajando con una subvención europea. Y entonces todo ese apoyo lo vamos a recibir nosotros, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. Nos va a complicar un poco el fin de carrera, pero había que aprovecharla. El workshop, bueno, ya sabéis que va a ser en noviembre, de aquí a tres semanas, a las seis semanas, ya han pasado dos, me parece, y nos vamos a trasladar a DELF. Ir a la universidad ya, por sí solo, merece la pena, porque vais totalmente distinta. Los que habéis estado en Holanda el año pasado lo sabéis. Entonces es un privilegio estar trabajando en DELF. Es un privilegio, que también lo ha comentado Lucía, que los holandeses son muy organizados, entonces no os vais a pasar todo el día en la universidad, sino que vais a poder ver DELF y hacer algún viaje. Luego, el fin de semana, bueno, aquí se ve, os muestro fotos que me ha dado Elena sobre, de la universidad, ¿no? Para que veáis en el entorno en el que vais a trabajar los que vayáis. Aparte, vais a utilizar la bicicleta, todo lo que ha dicho Lucía yo creo que lo vais a vivir los que vais a hacer en este viaje. Y luego, el fin de semana, que va a ser libre, que no vais a tener que trabajar, es cuando vamos a poder ver las localizaciones que estamos haciendo, que vamos a tener tanto en los de tercero como los de quinto. Del Río, de Rotterdam, entonces todavía no os vamos a enseñar lo que vais a ver, pero sí decir que vais a tener la oportunidad de ver las localizaciones en las que vamos a tener el fin de carrera. ¿Vale? Me callo, os sigo muy bien. Hola, buenos días. Seguramente muchos no me conocéis, soy Ignacio Borrego y quiero aprovechar esta presentación para dar las gracias por la bienvenida que he tenido en la universidad. Estoy dando proyectos de cuarto, este curso, junto con Daniel Esguerillas, que le conocéis mucho mejor. Y Felipe me ha pedido que forme parte de la organización del próximo viaje que vamos a hacer en el cuatrimestre de primavera, que va a ser a Eslovenia y Croacia. La verdad es que el destino no lo he elegido yo, pero casualmente me resulta bastante cercano. He estado varias veces en Eslovenia, varias veces en Croacia, he colaborado en una rehabilitación en Croacia, he participado en algún concurso en Maribor, que es la segunda ciudad de Eslovenia, y creo que tiene un potencial fantástico y que todos los que queráis apuntaros, que espero que sean todos los alumnos de todos los cursos, pues vamos a aprender mucho. Yo creo que los viajes son una actividad fundamental durante la carrera. De hecho, ahora no tenéis perspectiva, pero uno que ha dejado la escuela hace 12 o 13 años, se da cuenta que los recuerdos más intensos, incluso las cosas que aprende más firmemente son las que recibe durante estos periodos, porque todo se vive de una forma mucho más intensa. Además, los viajes no sirven solo para descubrir lo nuevo a lo que te acercas, sino que esto es algo que no he llegado a leerlo entre líneas, entre los alumnos de Gasmus que habéis salido antes, pero que ahora cuando lo comentes seguro que lo compartís conmigo. Y es que los viajes no solo sirven para conocer el lugar donde vamos, sino que a nuestra vuelta, al lugar donde vivimos, lo vemos de otra manera. Hemos cambiado en el viaje y realmente somos capaces de conocer mejor lo que teníamos. Hay una novela que os recomiendo, muy interesante, de un autor que se llama Abbott, que se llama Planilandia, y es una novela muy divertida sobre polígonos y figuras geométricas que viven en un plano. Entonces, todos los polígonos tienen sus relaciones y el número de lados tiene que ver con su personalidad y todos se relacionan en el plano y todos se creen que son líneas. Son líneas que tienen puntos porque están todos dentro del plano y no se conocen. Hasta el momento en que uno consigue salir de Planilandia y de repente se da cuenta que no son líneas sino que son polígonos y que hay círculos, hay triángulos y realmente es ese viaje el que hace posible conocer el lugar del que vienes. Bueno, os voy a contar brevemente algo sobre lo que puede ser el viaje que no está preparado, todavía falta tiempo y bueno, espero que os pongan los dientes largos y os anime a apuntaros. Eslovenia y Croacia son dos países que forman, bueno, eran parte de la antigua Yugoslavia, son los países que están más cerca del resto de Europa y de hecho son los primeros que se están adhiriendo a la Comunidad Europea. Eslovenia lo hizo hace seis o siete años y Croacia es el segundo país de la ex Yugoslavia que lo va a conseguir, creo que será el año que viene, pero tienen unas características geográficas completamente diferentes. Si os fijáis, Eslovenia es un país bastante interior que tiene ahí al norte de la península de Istria una pequeña zona de mar y sin embargo Croacia es casi lo contrario. Tiene poco interior donde está la capital, Sagreb y una gran costa, se abre el país hacia la costa pues dando lugar a un país con un paisaje bastante singular formado por un archipiárago de más de mil islas, creo que es el país europeo que más islas tiene, más islas habitadas, más kilómetros de costa y es un paisaje realmente espectacular. Los destinos que podríamos incluir en el viaje son fantásticos, aquí veis algunos, supongo que habréis oído hablar de todos y que son interesantes no sólo por los conjuntos urbanos como por ejemplo el de Split que es una ciudad construida sobre el antiguo palacio de Espalato una digamos una traza romana una fortaleza romana que ha mantenido su estructura hasta hoy en día y podremos visitarla y caminar a través del cardo y el decúmano o otras ciudades amuralladas también en la costa como Dubrovnik que es la antigua Ragusa y que son ciudades que han conservado pues bastante carácter de bueno de sus distintas épocas históricas luego pues hay voy a pasar más rápidamente por otras como Sagreb o Luliana que tienen pues otras sin bueno otras atracciones que que ya iremos destacando a mí me gustaría el viaje no está cerrado me gustaría que participara y que os pusierais en contacto conmigo y me me hicierais pues las sugerencias que que os parezcan los sitios que hayáis oído lo que hayáis leído cualquier cosa que os parezca de interés pues este es el momento de ponerlo en común para que lo podamos recoger dentro del viaje esta última ciudad esta última imágenes de Mario y aquí ha sucedido algo alguien ha puesto negro en todas las en todas las imágenes aquí pero nada os lo cuento en memoria aquí lo que teníamos eran las los destinos y aquí teníamos una lista de de 20 o 25 arquitectos eslovenos y croatas y una serie de de vínculos que relacionan yo oigo un ruido no sé si que relacionaban en las ciudades donde han intervenido todos ellos empezamos por por Joseph Fleisnik que es un un arquitecto del del cambio del siglo XIX al siglo XX que es esloveno pero tuvo más éxito en en el imperio astrohúngaro más hacia hacia la ciudad de Praga pero luego volvió a Eslovenia hizo una de las construcciones pues más más importantes y reconocidas de Eslovenia que es la la Biblioteca Nacional de Luliana que es un espacio con una sección pues emocionante que ya conoceremos después ya con el la etapa más heroica del movimiento moderno se hicieron experiencias con con hormigón muy muy primitivas en los años 20 ya se construían cubiertas como veis aquí con con láminas de agua que trabajaban la inercia térmica del agua que acumulaban el calor en una en un momento del día y lo y lo almacenaban para la noche y todo esto bueno en los años 20 cuando casi la armadura se fabricaba manualmente y bueno a partir de ahora yo creo que voy a hacer como como Antonia me parece muy bien voy a pasar una serie de imágenes para que veáis que estos estos dos países que hemos escogido para el viaje pues tienen un un grado de desarrollo muy importante que ha dado lugar a una arquitectura contemporánea que no tiene no tiene nada que envidiar a otros países europeos y de los y gracias a ello pues vamos a aprender mucho a través de sus de sus ejemplos construidos que vamos a incluir en nuestra lista y voy a ir pasando una serie de proyectos que podrían estar incluidos en nuestro viaje y que están repartidos por los destinos que los que os he mencionado antes bueno esto es todo espero que os animáis a contaros muchas gracias aplausos 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 gracias